Buenas noches amor de mi vida, eres la estrella más hermosa que he conocido en esta vida. Ahorita que veo las estrellas, me acuerdo de ti y me pregunto, ¿dónde estarás mi amor? Hoy no estás conmigo, pero en mi corazón sí estás. Te extraño tanto, que abrazaré la almohada donde tú duermes y sentiré tu olor y tu aroma. Sentiré como que te estoy abrazando y besando a ti. Esta noche será la más larga de mi vida, porque tú no estás a mi lado. Cuando tú estás entre mi brazo, siento que las horas pasan muy rápido. ¿Cuánto te extraño?